Hola a todos, para poder crear un canal en YouTube necesitamos contar con una cuenta de correo en Gmail y posteriormente loguearnos. Para ello vamos a YouTube y entramos donde dice iniciar sesión acá nos logueamos con nuestra cuenta de Gmail y ya está, pero no tenemos un canal en YouTube hasta que no subimos por lo menos el primer video así que para ello tenemos que ir donde está la flecha gris que dice subir, damos un clic y nos abre esta página si damos clic acá en esta flecha blanca vamos a poder cargar nuestros videos como podemos ver abajo tenemos un menú desplegable que nos permite la opción, las opciones de público, oculto, privado y programado normalmente lo que más utilizo es público y oculto porque una vez que subo el video y elijo la opción público automáticamente todos aquellos que visiten mi canal van a poder ver el video en cambio si elijo la opción oculto únicamente yo lo voy a poder ver y voy a poder trabajar en él posteriormente lo voy a poder editar, puedo hacer todas las correcciones que quiera y me parece mucho más cómodo arrancar por acá así que elijo oculto y voy a elegir el video que quiero en este caso elegí max 2 nos sale esta otra página nos dice el avance está subiendo 4% de momento y que resta por terminar de cargar 40 y pocos segundos acá abajo vemos mientras carga el video que ya podemos elegir el nombre del mismo entonces podríamos poner video de práctica por ejemplo para subtitulado que es la intención final ya terminó el proceso nos carga el video nos muestra imágenes aquí abajo en miniatura le damos listo y el video ya está pronto como nos damos cuenta ahora que efectivamente el video está publicado muy fácil damos un clic acá en este botón vamos a donde dice creator studio y acá en el centro aparecen los últimos videos que he publicado y entre ellos está video de práctica para subtitulado muchas gracias vamos a ver